La vida de Marpa Las enseñanzas del Buda fueron preservadas en la India en una forma completa alrededor de unos 1500 años hasta la llegada de los invasores musulmanes a principios del siglo XI. Fue la mano de la espada islámica la que casi destruyó el budismo en el subcontinente. Afortunadamente, todas las enseñanzas para alcanzar la iluminación fueron llevadas al Tíbet alrededor de los años 770 d.C. Por los maestros, Santarakitza y Guru Rinpoche, antes de que ellas desaparecieran casi por completo de la India, la tierra de su origen. Bajo la guía del gran rey del Tíbet, Trishon Detsen, la tierra de las nieves se convirtió en un pilar de la práctica budista para el año 792 d.C. Sin embargo, este exitoso establecimiento del budismo en el Tíbet no duró. Luego de asumir el poder en el año 836 d.C., el rey Landarma, virtualmente, desapareció el budismo del país. El restablecimiento del budismo en el Tíbet ocurrió en gran medida gracias a Marpa, el gran traductor de Lodrak. Este gran maestro establecería el gran ejemplo de combinar un estilo de vida budista laico libre y abierto con la poderosa visión del yogui. Marpa nació en el año 1012, en el sur del Tíbet, en una pudiente familia campesina. Durante su vida, Marpa realizó tres largos e inseguros viajes a la India, durando 12, 6 y 3 años respectivamente. En cada ocasión, él trajo de regreso los profundos métodos tántricos y enseñanzas de Buda, espegados de una amplia batalla de adeptos masculinos y femeninos indios budistas. El más conocido entre estos fue el yogui Naropa, quien previamente había adjudicado a su posición como un aclamado abad y maestro de la famosa Universidad de Nalanda en la India. Naropa, tras la inspiración de un horrible anciano arrugado, se marchó para hacerse estudiante de un desconocido y extravagante maestro, el feroz yogui Tílopa. Cuando era un niño, Marpa había sido agresivo e impaciente. Temiendo lo peor, sus padres lo enviaron lejos, a la edad de 12 años, a estudiar el Dharma. El equivalente de ser embarcado en un internado extranjero para asegurar la preservación de la paz en el hogar. Marpa llegó al valle occidental Nyugu, en Tíbet, para estudiar con un conocido traductor llamado Drogmi. Luego de tres años de intensos retiros budistas, Marpa había dominado numerosos dialectos indios, pero se dio cuenta que necesitaba una considerable instrucción adicional si sus aspiraciones espirituales esperaban dar algún fruto. Marpa buscó en la India por las enseñanzas que pudieran darle una experiencia directa más allá de una filosofía meramente intelectual. Él pidió por esto y recibió una generosa herencia de su padre y la convirtió toda en oro. Luego de una exhaustiva jornada a través de los altos pasos montañosos, planicies y ríos himalayas, Marpa llegó a Kathmandú, Nepal, en el paraje de la estupa Eshwajambu. Aquí Marpa y su compañero de viaje, Niu, se pararon a descansar. Marpa se hizo amigo de Chiterpa y Pandapa, dos lamas locales nepaleses, estudiantes del gurú indio Naropa. Tras oír sobre Naropa, profundos recuerdos brotaron en Marpa y su excitación se hizo tan intensa que el vello en su cuerpo se erizó. Chiterpa y Pandapa le pidieron quedarse en Kathmandú mientras su cuerpo se adaptaba al calor sofocante de la baja latitud. Marpa fue iniciado en todas las prácticas de meditación que este par pudo compartir con él y lo exhortaron a que personalmente visitara Naropa, al cual se referían como un segundo Buda. Luego de tres años en Kathmandú, Marpa partió a la India para buscar él mismo a Naropa. Llevaba consigo una carta introductoria de sus amigos nepaleses. Niu, desconociendo las prácticas ascéticas de Naropa, partió a otro lugar a buscar a los gurús más famosos de la India. Naropa estaba lejos de Pulahari cuando Marpa llegó y se fue a quedar cerca con un estudiante de Naropa llamado Pratnasinha. Antes que su presencia fuese dada a conocer al gurú, un mensaje de Naropa llegó. Hay un budista tibetano quedándose con ustedes. Tráiganlo a Pulahari. Ese fue un encuentro emocionante que aparentemente había sido profetizado hacía tiempo por el propio gurú de Naropa, Tilopa. Naropa, feliz de recibir al futuro sostenedor de su linaje, le cantó a su hijo espiritual. De acuerdo con la profecía del gurú, mi hijo, el notable recipiente Marpa Alodro, desde la nevada tierra del norte, es bienvenido a asumir la regencia. De Naropa, Marpa recibió la iniciación en el mandala de Bahra, un aspecto de la meditación para alcanzar la iluminación. Este aspecto encarnaba la unión gozosa entre un Buda masculino y uno femenino. Transforma los apegos y el placer de los sentidos en una profunda realización en la bienaventuranza y la naturaleza sin forma de la mente. Marpa se quedó cerca de Naropa meditando en este aspecto de Buda por un año. Signos excepcionales de desarrollo surgieron en su mente, acompañados de la aparición de profunda intuición y destellos internos. Marpa fue, entonces, enviado por Naropa a recibir más enseñanzas tántricas del gurú Janna Garba y otros maestros calificados que habían alcanzado los Siddhis. Naropa envió a Marpa al sur de la India a buscar al famoso Mahasida Kukuripa. Luego de dos arduas semanas de viaje, durante el cual estuvo constantemente seguido por dos aves, Marpa, finalmente, llegó a una isla en el centro de un lago volcánico venenoso. El acercamiento final a esta desolada isla, hogar del evasivo Gurú, fue un nado a muerte. Tras llegar al insalubre lugar, el cielo diurno se volvió denso con nubes negras. Tanto alumbraban los rayos e inundaba de lluvia, como nieve caía del cielo. El sonido de los constantes truenos asustó tanto a Marpa que comenzó a preguntarse si él todavía estaría vivo o en algún estado después de la muerte. Después de una búsqueda considerable, Marpa, eventualmente, encontró al extraño y excéntrico Gurú, cubierto completamente con las plumas de un ave. Las primeras palabras de la boca de Kukuripa fueron Aún una ruta tan difícil como esta no los mantiene lejos de aquí a ustedes, tibetanos de nariz chata. Marpa le explicó a su bizarro anfitrión que él había sido enviado por Naropa para recibir instrucciones especiales de meditación. Kukuripa comenzó por soltar una gran invectiva contra Naropa, diciendo Este tan llamado Naropa no tiene un amplio aprendizaje. Un majapandita sin experiencia de meditación es risible. Finalmente, tal como los conceptos de Marpa empezaban a deshacerse, Kukuripa finalizó sus juegos y felizmente le dio a Marpa las profundas enseñanzas que buscaba. Esto reveló que las dos aves habían sido enviadas como protectores para asegurarle a Marpa un viaje seguro. Mientras viajaba en la India del sur, Marpa repetidamente hizo fuertes deseos a Maitripa, un sostenedor del linaje de Nagaruna y el gran brahmán Saraja, cuya posterior encarnación sería conocida como el Karmapa. En un sueño, una bella mujer se le apareció a Marpa como una mensajera de Maitripa, dándole fuertes bendiciones al colocarle una vasija en el tope de su cabeza. Él despertó sintiéndose gozosamente feliz. En su retorno a Pulahari, en el norte, para revisar a Naropa, Marpa fue alentado para buscar a Maitripa en persona. Este gurú también vivía en un lugar inconveniente. Muchos de sus amigos disuadieron a Marpa de proseguir la difícil y peligrosa búsqueda de Maitripa. Su respuesta hacia ellos fue, yo no estoy buscando riqueza en esta vida, sea que muera o no, yo debo buscar el Dharma. Eventualmente, Marpa encontró a Maitripa sentado bajo un árbol, en un monasterio, en una alta montaña llamada Montaña de las Llamaradas de Fuego. Maitripa jugó el papel de un padre espiritual en el desarrollo de Marpa, casi tan insignificante y significativo como aquel de Naropa. De Maitripa, Marpa recibió el nombre secreto Brahasita, junto con la transmisión oral del Mahamudra, enseñanzas de la más alta realización. Al mismo tiempo, Maitripa introdujo a Marpa en los Dojas, o canciones poéticas espontáneas para las cuales Marpa y su futuro estudiante Milarepa se harían tan famosos. Naropa continuó enviando a Marpa a viajes largos para recibir enseñanzas de los diferentes yoguis masculinos y femeninos, cada uno de los cuales se sobrepasaba en cualidades iluminadas y quienes podían transmitir las instrucciones especiales del despertar. Luego de sus extensos viajes, Marpa se estableció para practicar la meditación intensiva. Experiencias y realizaciones especiales del insuperable mantra secreto comenzaron a surgir en su mente. En un momento, mientras él meditaba, una gran felicidad surgió por siete días, tan intensa que no podía mover su cuerpo. Hablar o ni siquiera tener un pensamiento conceptual. Durante los años dedicados a la práctica de meditación profunda, muchos signos increíbles surgieron tal como el gozo del tumo, el yoga del calor interno. Luego de doce años en la India, el oro de Marpa finalmente se había agotado y decidió regresar al Tíbet. Un gran festín fue arreglado y Marpa se despidió de su amado gurú y amigos. Colocando su mano en la cabeza de Marpa, Naropa le cantó algunas instrucciones de partida. Tú, Marpa el traductor del Tíbet, no hagas los ocho dharmas mundanos la meta de tu vida. No creas la disposición en ti mismo o en los demás de codicia y fijación. El aprendizaje y la contemplación son las antorchas que iluminan la oscuridad. No seas insidioso en el camino supremo de la liberación. Previamente hemos sido gurú y discípulo. Mantén esto contigo en el futuro, no lo abandones. Esta joya preciosa de tu mente no la lances al río como un idiota. Vigílala cuidadosamente con indestructible atención. Y realizarás todas las necesidades, deseos e intenciones. En su regreso a casa, Marpa encontró a su viejo compañero de viaje, Nio. En India, Marpa se había topado con Nio varias veces para comparar enseñanzas y resultados. Ahora, ambos decidieron volver al Tíbet juntos. Mientras cruzaban el río Ganges, Nio había lanzado todos los textos de Marpa al río. Tal era la envidia que Nio había desarrollado por el éxito espiritual de Marpa. Con algo de fuerte advertencia de salud mental, Marpa se separó de la compañía de su ambicioso conocido. Él contempló regresar a la India por los textos, pero se percató que su esencia y significado estaban sólidamente guardados en su mente. Parándose en Kazmandú, Marpa visitó de nuevo a sus amigos lamas nepaleses, compartiendo con ellos las historias y enseñanzas de su aventura en la India. En la frontera tibetana, Marpa fue detenido por oficiales aduaneros durante varios días. Aquí, él tuvo un sueño vívido en el cual era guiado por dos adorables mujeres jóvenes vistiendo los hilos bramánicos para recibir las enseñanzas de Saraja, el gran bramín Mahasida del linaje de Nagaruna. El brillo majestuoso de Saraja fue algo que Marpa nunca antes había visto. Estas fueron las instrucciones de Saraja para Marpa. Namo, compasión y vacuidad son inseparables, esta mente de flujo ininterrumpido innato, es tal como es primordialmente pura. El espacio es visto en intercambio con el espacio, porque la raíz reside en casa. La mente conscientemente está aprisionada. Meditando en esto, los pensamientos siguientes no son recomendados juntos en la mente. Sabiendo que el mundo de los fenómenos es la naturaleza de la mente, la meditación no requiere de antídotos adicionales. La naturaleza de la mente no puede ser pensada. Descansa en este estado natural. Cuando veas esta verdad, serás liberado. Tal como un niño lo haría, observa el comportamiento de los bárbaros. Sé libre de cuidado, come carne, sé un demente. Tal como un león sin temor, deja tu mente elefante vagar libremente. Mira las abejas volar sobre las flores. Sin ver al sansara como erróneo, no hay cosa tal como obtener el nirvana. Este es el camino de la mente común. Descansa en la frescura natural. No pienses en actividades. No te apegues a un lado o a una dirección. Examina en el medio del espacio de la simplicidad. Hacia su regreso al Tíbet, las realizaciones de Marpa comenzaron a ser aclamadas. La fuerza de su bendición y su poder de curar rápidamente se hicieron bien conocidos. Y estudiantes notables aparecieron desde lo ancho y lejos. Marpa viajó dando enseñanzas y rehaciendo sus reservas de oro para su viaje de regreso a ver a Naropa. De regreso a casa, en Lodrac, Marpa acumuló muchos estudiantes y tomó una esposa llamada Damema. Así como también a varias otras consortes con cualidades finas. Su primer hijo, Tarma Dode, y otros nacieron para él. Incluso el propio hermano mayor de Marpa se hizo su estudiante. Marpa comenzó a establecer en el Tíbet lo que luego sería conocido como el linaje Kagyu del budismo tibetano. Marpa regresó a la India por segunda vez al mandato de Naropa. De nuevo visitó a todos sus maestros, esta vez recibiendo de cada uno amplios comentarios y clarificaciones sobre los profundos métodos que él originalmente había estado dando. Marpa fue también asignado por Naropa con instrucciones adicionales de las enseñanzas del linaje del rey Indrabuti y Saraja. Un día, un monje indio llamado Akharasiddhi vino a visitar a Naropa por instrucciones. Luego partió para el Tíbet donde planeaba dar enseñanzas en varios métodos tántricos. Esto evocó una puntada de celos en Marpa. Hacia su llegada en el Tíbet, Akharasiddhi se dio cuenta, a través de la intuición, que él tenía vínculos con un solo estudiante y rápidamente abandonó sus planes de enseñar en ese país. De regreso en Pulahari, Akharasiddhi bromeó que no había hecho lo que Marpa temía y que enseñó a solo una persona en el Tíbet. Y dijo, en el futuro tú serás la gloria de las enseñanzas y de los seres sintientes. Marpa se dio cuenta que tenía que guardar sus pensamientos inseguros más cuidadosamente. Luego de seis años más de estudio intensivo, Marpa había encontrado las respuestas y aclaratorias a las extensas prácticas de meditación que había aprendido. De nuevo, se despidió de Naropa. Ofreciéndole a Marpa regresar otra vez por enseñanzas especiales, Naropa dijo adiós. De regreso en el Tíbet, los estudiantes de Marpa le dieron la bienvenida a casa. Con gran gozo y muchas celebraciones y iniciaciones fueron dadas. En ese momento llegó Milarepa, quien llegaría a ser el discípulo más famoso de Marpa. Milarepa, al mando de su madre y para buscar venganza en contra de miembros de su familia, quienes habían robado su propiedad, se había convertido en un consumado mago negro. Usando su poder, había matado a 34 miembros de la familia de sus tíos y tías. La habilidad de Marpa como maestro fue completamente colocada al frente mientras él llevaba tortuosamente a su discípulo Milarepa al borde del suicidio. Marpa llevó a cabo esto asignándole a Milarepa la tarea de construir y reconstruir un enorme torre de piedra. En cada paso, Marpa fingía extremada rabia y crítica hacia su devoto estudiante, regañándolo y humillándolo una y otra vez, por un periodo de años. Llevándolo repetidamente a la desesperación, el karma de Milarepa fue purificado y Marpa lo entrenó como un yogui destacado. Haciéndose un asceta, comiendo rara vez y meditando en montañas solitarias, Milarepa con el tiempo fue conocido como el más grande yogui del Tíbet y sus poderes mágicos se hicieron material de leyendas. Muchos años después, Milarepa, mientras practicaba meditación solitaria en una cueva de ladrillos, recibió un sueño de una bella Dakini o Buda femenino. Le dijo que ahora él poseía los métodos para alcanzar la budeidad a través de un esfuerzo considerable. Ella lo exhortó también a obtener los métodos que requieren poco esfuerzo, las enseñanzas especiales de la transferencia y de la conciencia. Milarepa, desafiando las instrucciones de su lama, rompió su confinamiento para conferenciar con Marpa. Ellos se dieron cuenta que esta enseñanza era para Naropa y que aún debía transmitirla. Siguiendo esta revelación, Marpa inmediatamente puso en marcha los planes para regresar hacia el precioso Naropa. Hasta ahora, bien, pese a los años, él estaba determinado a alcanzar la India rápidamente. Su familia y estudiantes tratando de preservar su salud y su vida, ocultando su oro y sus provisiones. Reiteradamente le rogaron que no fuera, pero él los apartó y no escuchó a nadie. En el camino de vuelta a la India, Marpa conoció a Atisha, quien habría fundado la Escuela Kadampa del Budismo tibetano. Atisha informó a Marpa que Naropa se había ido a vagar en solitario y que había abandonado toda meditación formal. Su paradero no era conocido por nadie. Marpa ahora viajó a lo largo y ancho para encontrarse con sus gurús, todos quienes predecían por sueños que él encontraría de nuevo a Naropa. El inimutable Pulahari, el mandala puro de la luna, Naropa te mostrará el espejo Dharmakaya de tu mente. Marpa ahora comenzó su búsqueda en serio, tan solo como con sus amigos. Alrededor de los siguientes ocho meses, Marpa pensaba continuamente en Naropa y tenía contacto con él a través de visiones. Durante los ocho meses, Marpa se vio a sí mismo persiguiendo a Naropa, pero siempre incapaz de atraparlo. Él escuchó las instrucciones orales. Si el caballo de la no acción dhármata y luminoso no galopa libremente yendo y viniendo, como un ciervo persiguiendo un espejismo, ¿no estás vagando en el terreno de la futilidad? Marpa, viejo, cansado y frustrado, ahora también se tornó deprimido. Finalmente, encontró a un vaquero quien le mostró una huella de Naropa en una roca de cristal. Marpa realizó repetidos fuertes deseos de ver a Naropa y un día vio una bola de luz de arcoiris emanando de las ramas de un árbol de sándalo. La cual fue la imagen vívida del dios tántrico Ebahra. Esta imagen de luz se fundió en el corazón de Marpa. Naropa mismo apareció seguidamente y Marpa se llenó de intenso gozo. Marpa le dio a Naropa su entero abastecimiento de oro, el cual fue rápidamente arrojado al bosque. Viendo el desaliento de Marpa, Naropa abrió sus manos y el oro reapareció. Si sientes una pérdida, aquí está otra vez, dijo Naropa. Luego, golpeó su pie en la tierra y ésta también se convirtió en oro. Naropa le dio la profecía de Tilopa referente a la actividad de Marpa para el beneficio a los seres. Con el sol de la sabiduría autoliberadora, en el monasterio de Pulahari, disipa la oscuridad de la ignorancia de Matis. Permite a la luz de la sabiduría prevalecer en todas partes. De regreso a Pulahari, parte de la forma de Tilopa apareció en las nubes. En ese momento, Marpa solicitó la enseñanza secreta sobre el lanzamiento y transferencia de la conciencia que había pedido Milarepa. Al escuchar la petición, Naropa se postró tres veces hacia el Tíbet para honrar a Milarepa. Se dice que aún hoy en día, los árboles alrededor de Pulahari se inclinan hacia el Tíbet en continuo homenaje al poder de Milarepa. Naropa le dio a Marpa la transmisión del linaje de la Dakini Chakra Sambara y las enseñanzas del lanzamiento y transferencia de la conciencia, los cuales llevan rápidamente a la iluminación. Esa transmisión fue restringida a un solo sostenedor del linaje. De manera de hacer una predicción para el futuro del linaje de Marpa, Naropa lo levantó temprano una mañana para mostrarle su aspecto de meditación. Marpa se levantó y se postró hacia la brillante apariencia del Yidam, en vez de a Naropa mismo. Entonces Naropa molestó a Marpa. Ese mandala es mi emanación, dijo. Mientras el Yidam se disolvió en el corazón de Naropa, continuó. Antes que cualquier gurú existiera, aún el nombre del Buda no se escuchaba. Todos los Budas de miles de kalpas solo se manifiestan debido al gurú. Naropa predijo que si bien el linaje de Marpa no duraría en su propia familia, su línea de Dharma continuaría tanto como las enseñanzas del Buda. Siguiendo a este incidente, Marpa se puso enfermo casi hasta el punto de morir y fue asaltado por repetidas pesadillas. Luego de su recuperación física, Marpa cayó en una fuerte depresión mental durante varios meses. Su melancolía, finalmente, se levantó cuando Naropa le cantó algunas de las profundas instrucciones orales del Buda. Naropa le prometió a Marpa éxito supremo para su linaje espiritual y le ordenó regresar al Tíbet para establecer completamente ahí las enseñanzas sobre la naturaleza de la mente. Naropa le aseguró a Marpa que se reunirían de nuevo y que luego de la muerte ellos se harían inseparables. Marpa derramó muchas lágrimas antes de dejar a su maestro y amigos. Él dejó una huella en una piedra en Pulajari, la cual aún está allí hoy en día. Una vez más, Marpa visitó a todos sus maestros antes de que finalmente partiera en su largo viaje a casa. En Nepal, Marpa asistió al funeral de su viejo amigo Chiterpa. Le fue solicitado dar enseñanzas en una reunión de viejos amigos. Les dio en canción las instrucciones básicas de su gurú Maitripa. El aferramiento externo, la apariencia de los objetos de los sentidos, continuamente fluyen como un gran gozo. Realicen esto como el dharmakaya no nacido. Fijación interna, la conciencia de la mente es discursiva, la cual no puede ser tomada como real. Por lo tanto, véanlo como el entendimiento desnudo sin base. Generalmente, todos los dharmas de existencia aparente son primordialmente no existentes y no nacidos. Realícenlos como la esencia de la simplicidad. No deseen abandonar el sansara y no hay nirvana que alcanzar. Sansara y nirvana son los estados innatos autoliberados. Realicen esta unidad como gran gozo. Aún si vacían la mente de los budas de los tres tiempos, no hay nada más definitivo que esto. Con intensa nostalgia por sus temerarios gurus, Marpa decidió volver a la India en vez de regresar al Tíbet. Un adhakini aparecía en un sueño y aseguró que sus futuros estudiantes lo estaban esperando en el Tíbet. Antes de movilizarse, Marpa recibió en un sueño otras enseñanzas de Maitripa sobre la visión definitiva, el Mahamudra. Estas, él las aprendió de memoria. En general, todos los dharmas son la mente. El gurú surge de la propia mente. No hay nada más que la mente. Todo lo que aparece es la naturaleza de la mente, la cual es primordialmente no existente. El estado natural, no nacido e innato, no puede ser abandonado por el esfuerzo del pensamiento. Así que descansa en la facilidad, naturalmente, sin restricción. Los estudiantes tibetanos de Marpa estaban extasiados de tener a su adorado Lama de regreso y a salvo. A algunos discípulos, Marpa les dio regalos de objetos empoderados por Naropa. Le contó a sus amigos cercanos la historia de su exitosa búsqueda de Naropa y dio muchas enseñanzas nuevas. Una vez devuelta a casa en Lodrach, Marpa comenzó también a dar demostraciones de la transferencia de la conciencia. Proyectando su mente desde su cuerpo, Marpa reanimó los cadáveres de varios animales. Inicialmente, practicó la transferencia en cuerpos de una paloma, una oveja, un ciervo y un yak. Durante las demostraciones, el propio cuerpo de Marpa, literalmente, se volvió hacia la agonía de la muerte completa. Y muchos de sus estudiantes estaban muy asustados. Mientras familiares escépticos y previamente juzgadores de Marpa se hicieron fuertes devotos de Lama luego de estas dramáticas exhibiciones. Marpa transmitió las enseñanzas de la transferencia a su hijo mayor, Dharma Dode, como el solo y único sostenedor de este linaje. Desafortunadamente, esa transmisión no perduró demasiado. La familia de Marpa, siguiendo las instrucciones de Naropa, ingresaron todos a un retiro estricto por tres años. Sin embargo, luego del primer año de su retiro, una gran feria fue celebrada en Lodrack. Marpa o su hijo Dharma Dode fueron públicamente solicitados para asistir como invitados de honor. En contra de los deseos de su familia, Dharma Dode, para el momento, un aclamado alto Lama en su propio derecho, dejó la casa para asistir a la celebración. Su madre, Damema, le rogó que no fuera, y especialmente, le pidió que bajo ninguna circunstancia diera enseñanzas del Dharma, discursos, bebiera cerveza o montara caballo, entre otras cosas. Una vez en la feria, Dharma Dode terminó rompiendo cada promesa. Con honor a su estación, le fue dado un magnífico caballo blanco. Mientras cabalgaba la poderosa bestia hacia casa, desde la feria, fue lanzado de su silla de montar. Su pie quedó atrapado en el estribo y golpeó su cabeza en una roca. Con su cerebro saliendo del cráneo partido, Dharma Dode fue llevado por Milarepa y compañeros de regreso, a junto a sus padres rotos de dolor. Desde que su hijo estaba muriendo, Marpa exhortó a Dharma Dode a practicar por primera vez el Powa y lanzar su mente al centro del corazón de su padre. No deseando hacer esto, el hijo, cabilando dentro y fuera de la conciencia, pidió a su padre que le consiguiera el cuerpo de algún hombre joven muerto recientemente. Los estudiantes de Marpa se movilizaron y el cuerpo de una anciana con vocio fue llevado a la casa. Fue lo mejor que ellos pudieron conseguir. Dharma Dode rehusó tener algo que ver con este cuerpo. Eventualmente, fue persuadido de lanzar su mente hacia el cuerpo de una paloma, que recién había muerto de agotamiento tras ser perseguida por un águila. Luego de cierto tiempo, ofreciendo cuidadosas instrucciones, envió a la paloma, su hijo, fuera, a la India, hacia el lugar donde el funeral de un joven muchacho se estaba por realizar. Ahí, en la India, la familia del joven fallecido quedó sorprendida al atestiguar el retorno a la vida de su hijo. Este chico luego se hizo conocer como el gran gurú indio Tipupa, quien, eventualmente, dio profundas enseñanzas orales a Rekchumpa, el hijo del corazón de Milarepa. Marpa continuó enseñando el Dharma budista a través del Tíbet. Para entonces, muchos de sus estudiantes ya se habían convertido en lamas reconocidos por sí mismos, con sus propios estudiantes. Marpa, a los 80 años de edad, y acercándose al final de su vida, había alcanzado completos los idis. Él mostraba incontables milagros, apareciendo en formas de luz, multiplicando su cuerpo, y al final, no necesitaba de puertas para entrar o salir de la casa. Se dice que su esposa principal, Damema, se disolvió a sí misma en luz y entró en el corazón de Marpa, y de esa manera dejó este mundo. Interpretando los sueños auspiciosos de su estudiante cercano, Marpa escogió a Milarepa como su sucesor del linaje. Con profundas instrucciones, Milarepa fue enviado a las soledades de las montañas para meditar. Marpa cantó una canción de despedida a Milarepa, mostrando el orgullo de sus realizaciones. Esta fue como sigue. ¿Por qué no podría ser mi linaje ser afamado, si poseemos el ojo del Dharma del Adakini? ¿Por qué no podrían ser los ancestros afamados, si Tilopa no es otro más que el Buda? ¿Por qué no podría ser afamado mi maestro, si Naropa es una antorcha del Dharma? ¿Por qué no podría ser yo afamado, si soy el hijo de corazón de Naropa? ¿Por qué no podrían las enseñanzas orales ser afamadas, si esas joyas que cumplen los deseos del linaje, escuchado, es el Dharma especial que nadie más posee? Cuando vino el momento de abandonar su cuerpo, Marpa explicó a sus amigos que el señor Naropa vendría a escoltarlo. Lama Marpa entró en profunda meditación y finalmente falleció en medio de una lluvia de flores cayendo del cielo y los sonidos de música. Su cuerpo fue tomado por su estudiante Lama Goppa y colocado en una estupa en la región tibetana de Sung. De esta forma, Marpa, considerado una reencarnación del Mahasida indio Dombi Eruka, vivió como un budista laico y hombre de familia libre. El puso de manifiesto el Dharma del gran linaje Kagyu, el cual hoy en día florece a lo largo de la mayoría del mundo.